¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en el Centro Cultural Pedro López Elías, un moderno recinto 100% sustentable que fomenta la lectura, la cultura, la educación y el arte. ¿Me acompañan a conocerlo? ¿Qué tal amigas y amigos? El Centro Cultural surge por iniciativa del doctor Pedro López Elías, el doctor Pedro López es doctor en leyes, un apasionado de la literatura y decide poner una fundación, hacer y poner a disposición el material de literatura que él a lo largo de su vida, desde su infancia, su adolescencia empezó a coleccionar, inicia esta biblioteca con un acervo de cerca de 25 mil volúmenes. Al día de hoy llevamos más de 50 mil volúmenes que contamos en este espacio dedicado a la lectura. La necesidad que vio el doctor es contribuir a reducir un poquito el rezago educativo que existe en el estado de Morelos. Él hace un pequeño análisis, una pequeña investigación y como consecuencia también de ser un amante de los libros, él decide regalar su colección de literatura, decide ponerla aquí en Teposclam, pues le gustaba el espacio, creo que es un espacio que nos envuelve a todos y él decide construir este espacio inicialmente pensado únicamente como una biblioteca. Después en el transcurso de la creación del proyecto se decide hacer un centro cultural y es así como nace el 30 de agosto del año 2014 el Centro Cultural Pedro López Elías. Definitivamente este espacio es especial por la parte de ser, tenemos dos características principales. Somos la primer biblioteca y centro cultural de todo México 100% ecológica. ¿Por qué somos ecológicos? Tenemos recaudación de agua pluvial, tenemos 42 paneles solares, tenemos un biodigestor, nuestro sistema de ventilación es natural, es decir, el aire lo obtenemos de los jardines, de trampas solares que tenemos en el techo. Esa es una característica importante, única en México y creo que eso es lo que nos hace ser especial. La otra cuestión del por qué nos hace ser especial como centro cultural es que es la primer biblioteca de un profesionista independiente que logra su registro en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Son dos características que nos distinguen en todo nuestro país. Recientemente en el año 2016 en un reportaje de la revista México Desconocido nos calificó como una de las 10 bibliotecas más bonitas de todo México. Bueno, el centro cultural definitivamente tiene una oferta importante en materia de cultura. tenemos una colección diversa de literatura, tenemos una sala multimedia para proyección audiovisual, tenemos un catálogo con más de 2.000 documentales y películas, tenemos un fondo reservado también con libros antiguos, tenemos una sala infantil de cerca de 3.000 ejemplares para los niños, para niños de 1, 2, 3 años, además de tener una oferta en talleres de iniciación artística, de fomento a la lectura y de artesanía también. Otra cuestión importante de este centro cultural es que tenemos una oferta escénica permanente. Cada ocho días estamos presentando de manera constante actividades escénicas, conciertos, obras de teatro, presentaciones de danza, presentaciones de libro. Tenemos algunos talleres también que se imparten en colaboración con algunas otras instancias gubernamentales federales sobre todo y estatales. El centro cultural es una fundación, somos una fundación que trabaja para fomentar la lectura en el estado de Morelos. Principalmente como máximo órgano tenemos un patronato que es presidido por el fundador de este espacio, Pedro López Elías, además de contar con el apoyo y la colaboración de algunas otras personas que integran este patronato, tenemos una dirección general de este centro cultural y coordinación de biblioteca y coordinación del área de cultura. El centro cultural se encuentra en el barrio de Santo Domingo del municipio de Tepozclán, Morelos. La dirección es camino a Tecuac, número 44, barrio de Santo Domingo. Definitivamente es un espacio abierto al público, no tiene costo, somos una biblioteca pública, por lo tanto ofrecemos servicios gratuitos, consulta de bibliografía, acceso a internet. Uno de nuestros valores principales es el trabajo con la comunidad. Entonces no solamente el centro cultural son estas cuatro paredes, sino tenemos un trabajo más allá de estas cuatro paredes. Tenemos grandes colaboraciones con personalidades del medio artístico, ha colaborado con nosotros personalidades como Eugenia León, Oscar Chávez, Tania Libertad, Fernando Delgadillo. Se han sumado a nuestro proyecto, han empatizado con ello y nos han ofrecido conciertos aquí. Finalmente somos una fundación y ellos se han sumado a este proyecto de la fundación para recaudar fondos. Tenemos una página web www.ccple.com, ahí podrán encontrar toda la información de todas las actividades que nosotros desarrollamos, además de una forma de ayudar también, se puede ayudar de diferentes formas. Nuestro único objetivo desde el inicio que el fundador crea este espacio y pone a disposición de la comunidad de Tepoztlán, es transformar, transformar vidas, hacer conciencia a través de la lectura. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y pues bueno, tenemos una cartelera amplia de conciertos o presentaciones de danza y de teatro, principalmente los sábados. Entonces los invito a que nos sigan en redes sociales, a que se den esa oportunidad de conocer, en este pueblo mágico, maravilloso, que pues aparte de ser mágico por el Cerro del Tepoztlán, pero también somos mágicos por albergar la primer biblioteca 100% ecológica de México. Amigas y amigos, si visitan Tepoztlán, no olviden hacer una parada en este emblemático centro cultural y estén pendientes de su cartelera o simplemente vengan a tomarse un té, un café o a leer un libro. Yo soy Jair Aranda, hasta la próxima. Tepoztlán